El amigo de Bernardo le comenta de que va a tener que rendir indagatoria en la fiscalía. Bernardo le dice que no se preocupe, que ellos solucionan eso. Él se altera y le dice que, ¿por qué? Si es él el que va a tener que ir a rendir indagatoria y no ellos. Sebastián le dice a De La Torre que necesita salir de ahí. Y De La Torre le dice que si es que encuentran a ese tipo, porque es que Iván lo debe tener muy bien escondido. Y así es muy difícil. Iván le dice a su abogado que Sebastián se declaró culpable, entonces debe estar tramando cualquier cosa con su abogado. Y le pide que quiere que mande a Sebastián Vallejo. Le llama a Roberto Avellaneda y le pregunta de cómo está. Roberto le dice que está muy indignado y que espera que él le dé la razón, que pasó algo muy grave con Café de Sport, que hicieron exportaciones ficticias. Doña Cecilia se sorprende. Apenas se está enterando, ya no puede creer lo que está pasando.